Hola, ¿qué tal? En este vídeo vas a aprender a hacer una flor básica de tres pétalos. Este es especial para ti que vas comenzando en el mundo de las uñas, sobre todo en el 3D. Te voy a pedir que sea súper visual. Por favor, observa cómo se acomoda el pincel, cómo se toma el acrílico, todo. Te lo voy a narrar aún así, pero pues sí, observa. Todo el cuerpo del pincel lo vas a sumergir y una pared la limpias en el vasito y tomas dos segundos de acrílico. Uno, dos. Dejas unos seis segundos reposar en pincel y colocas. Si tú no dejas reposar, se te va a desparramar horriblemente y te va a quedar una hoja toda aguada. Así es que, por favor, sigue mi consejo. Sumerge todo el cuerpo, limpias una pared y ahora aquí lo difícil es que tomes las perlas del mismo tamaño. Ay, cuando uno va comenzando realmente es una lata porque sí medio te frustras de que no te sale, pero la clave en todo es que perseveres y practiques mucho, mucho. Haz muchas perlas. Te lo pongo en otro ángulo para que lo notes mejor. No se escurre. Limpio el pincel de los lados. A 45 grados el pincel, te fijas, no está tan parado. Punta fuera y presiono con cuerpo de manera suave. No lo aplasto. Es muy delicadito esto. Listo. Volvamos. Dos segundos. Seis segundos en pincel. Coloco. Limpio. Punta fuera. Presiono con cuerpo. Va de nuevo. Sumerjo. Dos segundos. Dos. Seis en pincel. Coloco. Limpio. Punta fuera y presiono con cuerpo. Haz muchas. Hazme caso, por favor. Porque si tú te rindes con que, ay, no me sale. Ay, es que está todo aguado. Ah, otra cosa. También tiene que ver el acrílico, ¿eh? Por ejemplo, a mí no me gustan... Ay, algunas marcas no me gustan y hay que echarle acetona al monómero. Ese es otro tema. Pero bueno, ponte a hacer un frego de perlas hasta que te queden del mismo tamaño. Ya es una plana, así como yo, mira. Toda la noche. Ok. Hay un patrón que debemos de seguir para sacar una flor. Primer perla, arriba. Dos, abajo en diagonal. Y tres, diagonal izquierdo. Ve cómo se coloca el pincel. Pero es mejor ponerlo en práctica. Mira. Coloco, limpio. Primer perla, arriba. ¿Te fijas cómo volteé el pincel? Ahora va en diagonal al lado derecho. Dos. Tercera. Diagonal izquierda. Y ve para dónde va el pincel. ¿Te fijas? Aquí hay que mover la muñeca. Voy a hacer una hojita. Ya con ver esto, estoy segura que ya te queda claro de tanto que repetirlo de los pétalos. Listo. Vamos a ponerlo en práctica en un tip. A todo color. Tú dominando una hoja, ya estás del otro lado. No, más bien que domines varias del mismo tamaño. Porque eso es lo más dificilito. Ya teniendo eso, ya el siguiente video que veas ya va a ser de pétalos más avanzados. Pero primero intenta este de tres pétalos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hagan de cuenta que es el baile de la primaria. Uno, dos, tres. Todo lleva un orden. Tú te lo brincas y ya no te salen las cosas. Ahora sí, con tu creatividad vas a empezar a acomodar los pétalos. O con mi caso, que lo estoy haciéndola y se va. No es cierto, pero algo así. Ya con la práctica ya lo haces al tanteo y solo sale. Segunda perla. Ve punta afuera. Presiono con cuerpo. Tercer perla. Diagonal izquierda. Abajo. Excelente. Uno, dos, tres. Otro color. Hazme caso. Ojalá te queden mucho más bonitas que a mí. Esa es la idea. Pero la técnica te la estoy pasando al cien. Lo que yo pagué en cursos te lo estoy pasando. Y espero que te sirva. Porque le estoy poniendo también de mi cosecha. Porque hay cosas que no te cuentan todo en curso. Y que hay bien gordo. Y pues bueno, yo no me dedico a hacer 3D. A dar curso de esto. Pero pues sí lo realizo con mis clientes. Y para eso abrí este canal. Precisamente para eso. Ojalá. Y si tienes alguna duda déjame en comentarios que al cabo nadie me pela, nadie comenta, nadie se suscribe, nadie le da like. Y me queda mucho tiempo para estar ahí poniendo carazoncitos y contestando sus cosas. Así es que estoy a sus órdenes. Cuando sea famosa no les voy a contestar nada. Ni les pondré corazoncito para que se les quite. No, no es cierto. Es que así la aplican mucho. Es que hay gordo que uno lo ignoren. Voy a hacer unos petalitos verdes. Para rellenar esos huequitos. Le iba a poner Swarovski, pero le voy a poner Swarovski en el centro. Y dije, no, se va a ver muy buchón. Y como casi no me gusta el buchón, ya saben. La lisa le dicen. Una hojita pequeñita. Y ahora sí con el glue gel. Este es el exotic. Me ha encantado también. Vamos a poner Swarovski, número 10, en el centro. Cabe perfecto. En el amarillo, chiquita de abajo. Así le voy a poner una del 8. Y ahora ve el final. ¿Ves? Que sí se puede. Y esta es una flor para principiantes. Si yo puedo, tú puedes. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por suscribirte. Por darle like. Por compartirlo. Mil, mil gracias. Cualquier duda, queda a tus órdenes. Bye. Bye. ¡Gracias!